Bueno, a ver de Joan. Han dicho que casi lesiona a Milos a Joan, ¿no? Joder, empieza fuerte, eh, Joan, ¿eh? ¿Todo esto sin parar? Aclara tu mente, si no te la aclaro yo. Madre mía. Esa es para J. Kulder TV. Esto es para J. Kulder TV. No, no, no. Llegar todo. No, no, no. Reblar todo el lado. Squeeze, ok. Downstretch, ok. Squeeze. Good. Good, 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 good. In and focus. You only have quads, you don't have anything else. Ok. We have only this. Six, good. One, two, seven. One, two, eight. Good, good, good. Bring a little extra pain. One, two, nine. Good. Good. One, two, ten. Good, 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 good. ¿Por qué me llego en el anime? Lleva 60 kilos por lado, eh ¿Qué tal de momento? ¿Caliente? Me va a matar, me va a matar Uh, pues aquí se te han metido kilos, eh Ha dicho que... Bueno, no sé si es lo que he entendido No, 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 no Jake Huddly está viendo Jake Huddly está viendo, vamos Así que aquí peta, aquí selecciona a defix He's right now, because we're going to go super heavy duty. I do want him to completely catch his breath. Because rushing him would be no point. My goal here right now, balls to the wall, super heavy. One. Oh yeah. Feel the power. Four. Five. Six. Yeah, 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 yeah. Seven. One more. I'm going to catch your breath. I'm going to go look for the balls. No problem. Okay, let's see. I do, and I give it away. He has to fit. There you go. Perfect. What's your name? Francis, thank you so much. Okay, now wraps. Boom. Two. Three. Four. Five. Just one more. One more. What's going on? Does it work? Yeah, yeah. Racky, 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 racky. Racky, racky, racky. Racky, racky. Racky, racky, racky. Joder, Jon. You feel the snap? Yeah. Uuuuh. Uuuuh, gasipeta ahí, no? Racky, 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 racky. Racky, racky, racky. Joder, Jon. You feel the snap? Yeah. Nah, la van a pegar un crujido, a saber. Me he hecho un pequeño crack que ha sido sentadilla. Muy fácil. ¿Ves? Me sabía lo que ha dicho. Me he hecho un plan calentando. Me he hecho un pequeño crack que coches y en 30 grados me duele. Entonces, me ralla un poco y a ver cuando me enfríe. No me quiero frear, quiero seguir entrenando piernas. Pero, joder, le he hecho que si no entramos a la izquierda ya está. Sí, es la izquierda la que te dure, ¿no? No me lo he dicho. Pero estábamos o no bien. Tiene que ir el triplet. ¿Eh? ¿Eh? A little feeling, but I'm okay. Okay, okay. Bring it down. Bring the foot down a little bit. Uh, okay, right down the line. You don't need a heavy weight because we did it here. So, be on the ball of the foot. And raise your heels just a little bit. Okay, so just from here and a quad. Pues no será porque no ha calentado, ¿eh? Which, which quad? This quad? Yeah. Okay. So, only... Okay, so we're watching for that. Okay. Go slowly down, slowly down. Okay. Don't go to the part... You said that this is when it hurts you. Huh? That part hurts you. The lower part hurts you. ¿Qué parte te duele? Ah, yeah. No, pero en el... In the movement. Yeah. So, go down. I think 90 degrees. Maybe. Okay, go to 90 degrees. Don't go above where it hurts. Here. Good pain? Okay, that's good pain. Here is the most pain. Here, anything. No pain? No pain. No pain. Oh. Here is the pain. Out of here. That's what I want him to be. Quad as it is, okay. You go to the pain. Let's go. Okay, go down. Yeah. I don't need the power. I don't need the power. Good. Okay. Yeah, after a couple of sets, hopefully... You're not going to feel that much. Yeah? Okay, okay. Now, remember what I told you. Empty the battery. Next 10 reps. 10 reps. Down and up. Down. A ver, muy grave no puede ser cuando lleva... Cuando se ha hecho un video de una hora y doza. Muy grave no puede ser. 2, down. 3, 2, 4. Don't stop, don't stop. Let the blood in. 5, 6, nice. Down, down. Vamos, John. 7, 8, 9, 10. That's it. También os digo que no es recomendable cuando empezáis definiciones y tal, tirar cargas grandes. No es recomendable. Pero bueno. You kill me, no problem for this. Think of this. I'll kill you today. Up. Up. It's good. It hurts good. Yeah. Warrior. Good? Good? Or try outside. I'm a warrior, dice. Okay, now no more power, just freeze. Okay. Unlock, unlock. 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 Don't, don't look, don't look. One more. Oh, shit. Hey. Hey. Everybody in the world, when they see the video, they're gonna tell me go to hell. You should stop. You know what I mean? When somebody gets injured, you know, you should go ice it and stop it. I don't even have cancer, though. I'm gonna play with the weight. I'm gonna add the weight. Well, no normal. O sea, lo normal es que si estás de baño de verdad, te vayas a tu casa. Pero bueno, oye. The weight you don't know, okay? You just put in the quads. Okay, this is that one step. You go above. Pull him out. 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 I don't want you to feel the bad pain. I want you to be only in a good pain, if possible. So if you go too far and it hurts, then don't go too far. No, no, no. Far is better. That is better? Only a point in the middle is the bad point. But if I pass this point, especially... Okay, then go all the way. I can touch the finish. If you want. No? I can touch the finish. 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 Okay. Unlock, unlock, unlock. Unlock. Now, okay? Remember. If you want to burn. Don't watch it. Oh yeah. un poco más peso, ¿eh? ¡Más madera! Vamos, vamos, vamos. ¡Se cagó! ¿Sergiño? Vamos, Joan. Me voy a decir una cosa, ¿eh? Esto que está haciendo es una idea de olla que flipa. O sea, te viene de hacer daño y te pones a cargar 200 y pico kilos, yo que sé. Llámame loco, ¿eh? Doszailos... само cubierta... Again. A ver, vamos, gettinara. müssen. Sejokena. Come on. Abre, de encima. Eran, se connected, Everest, 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 Everest. Ven, ole, hi-h-h-h-h-h. Ya, sail, alto. Verás tú, tío, la tontería Cómo va a acabar Sigue, Joan A ver, en condiciones normales Si no se hubiese hecho daño Os digo que vale su polla, ¿sabes? Que hay que tenerla así Y que por eso tiene los cuádrices de los dioses que tiene Pero creo que está arriesgando demasiado, para mi gusto Vamos Esto es fácil, ¿sabes? Unlock Ok, too easy Come on Opa, perdonadme Este Joan es tratamiento loco, tío Joan ahora mismo está Como cuando éramos niños Y ibas con una pelota Y estabas solo Y querías que los adultos te viesen Y te ponías a hacer tus mejores trucos con el balón Pues igual Joan está igual ahora mismo, pero con milos Ok, es too easy Now make it harder Ok, 3 4 5 6 6 7 7 7 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 12 13 13 13 14 14 15 16 15 17 17 18 17 19 Vamos 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 Llegas tiempo queriendo esto Llegas tiempo queriendo esto Llegas tiempo queriendo esto Le está diciendo la Marta Vamos, siéntelo Sigue, va No. Hup. Push. Yer, seguir adelante. Up, up, up. Okay, regroup, regroup, regroup. Okay? No stopping anymore. Okay? Down and up. Down and up. Come on, hup, hup, hup. You can't go down. Come on, hup, hup, hup. Push. Hup. 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 I mean, Es que es una locura lo que estamos viendo O sea, estando sano ya es una locura Si realmente tiene una molestia o lo que sea Ahí, es más locura aún, pero bueno Lo que no podemos negar es que El mierdas este del Joan está fuertísimo ¿Bien? ¡Dos! ¡Dos! ¡Ya está! ¡Sigue! Vamos, ¿cuánto tiras esto? Vamos, Joan Vamos A ver, lo de mierda es lo que quiero decir ¡Ah! It's in your head now ¡Urgh! ¡Urgh! ¡Up! That's where we are Now you feel the pain, okay, stay there in the pain zone Go down Right there Right there Keep moving Up, 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 up Está más cansado el Milo de sacar disco y meter disco que el Joan de levantarse y agacharse Agacharse y levantarse, perdón Venga, coño ¡Coño! 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 Ok, listen, listen She is watching I'm not going to catch you You got to do 10 reps Ok Fuck, fuck Contrólalo ¡Coño! ¡Ah! 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 Ahora vamos a hablar. Ahora vamos a ir. 4... 5... 6... Ahora... 7... Ahora... 8... 1 más. 1 más. Bien. Hijo de Dios. ¿Dolor? Está claro... A ver... Está claro que la única manera de que Joan pueda aguantar ese entreno a gran nivel... Lo sabéis, ¿no? Que ha tomado esto. Ha tomado esto, el mejor pre-entreno del mercado, con el código ANTONIOG y ahí está rompiéndose ahí los cojones, las patas, el alma... Porque lo ha tomado, esta es la verdad. Pero si no compráis con mi código ANTONIOG no os ponéis fuertes, ni aguantáis los entrenos. O sea, la clave de todo esto es comprar con mi código, si no, no. No os ponéis fuertes. Lo enseñé a él. Lo leo. 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 Le doula. Lo leé. Ahora, esto tiene que ser perfecto de usar solo los quads, puedes usar el cuerpo, no importa por poder, musclos contractuales. ¡Burn! Este rep, tres platos es bueno y vamos a ver. Ahora me siento un poco más confortable con tu quads porque está completamente calentado. No, estoy bien, tengo cerdas en mis quads. Tengo cerdas? No, no hay problema con el quads. No necesito nada más en un desplazado. Quiero un desplazado, contractual. No te vas arriba, desplazas el músculo, y porque desplazas el músculo vas a ir arriba. Y luego vas a estar en esa zona y desplazas, desplazas, desplazas. No me importa si no te sientes, voy a desplazarte. ¿En esa zona? Sí, en esa zona. Vas a ir arriba, pero no desplazas las piernas. Madre mía, va a hacer todo el entreno ahí, por Dios. ¡Burn! Ok, maybe you don't need to go that low. Go down. Ok, everybody watching. Watch the quads and try to feel the pain. Try to feel the pain he's feeling. Down, 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 down. Ok, it's on, 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 on. Good, on, here's crazy, crazy, el dolor el ardor que tiene que sentir ahora el dolor Madre mía, tío. Se va a querer morir mañana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos. Vamos. Ahí va. No, no se siente. ¿Qué haces? ¿Eh? Me encanta. ¡Wow! ¡Qué un saludo! La próxima vez en Vegas, yo vine aquí con mi cama, y... ¿Y tu vas? Y... y... vamos a hacer siete plas. ¿Cómo se siente ahora mismo? Injury. Casi se siente zero. Casi se siente nada. ¿O todavía se siente? No. No. No hay problema. El que no sabes dónde empezar, cuando terminas. Bien. Bien. Aquí vamos. Escucha las instrucciones. A ver... No voy a decir nada, porque no se olvida de los kilos y... ¿Cuál es el 10? Oh, ya. 2... 3... Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Corta. 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 Bum. 1... 2... 3... 4... Ok. Now slow down, slow up. 5. No, la verdad que el tío... está dando una paliza. 1... Slow. Slow, 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 slow. Push. Ok. You have two more. You gotta push it. You felt how heavy it is? Push. Oh, yeah. 2... 5... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 1... 2... Ok. 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 These are the slow ones. Oh, yeah, yeah. Come on. 1... You gotta warn it, Joan. Come on. 1... 2... Jay's watching. 3... Jay's watching. Jay's dominando. Come on. 4... Ok. I'm gonna be here. I don't wanna touch it. If you die, you die. Let's go. 6... 7... Come on. Up. 8... I'm not touching. I'm not allowed. Up. 9... Up. Right back there. Right back there. Right back there. Right back there. You can do this in your sleep. 10... 1... 2... All the way. All the way. Come on. Up. Higher. Up. Higher. Up. 7... 8... It's good. Up. Right here. No, no es tan bueno de la cabeza, pero ninguno de los dos está bueno, eh. Everything in the first lap. Everything in the first lap. Everything in the first lap. Ajá. Up. 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 Keep it. Venga, Joan, tío, va. 5... 6... 7... Come on. Up. 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 What's the thing? Look at that. Show the camera the most pain. There's no pain. I don't... Zero. Let's go. I don't like it. I don't like it. Too fast. You're dropping, you're dropping. Okay. Up, up. Come on. You need to control. Control. Squeeze. Control. Squeeze. Good, good, good. Come on, up, up. Go on. No, encima Milos se está luciendo porque está grabando también el Milos. Está el otro grabando. O sea que Milos se quiere lucir con el entreno. Just here. Just here. Looks good. Looks good. Clear your mind. Come on. Whoop. Nice. Up, 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 up. Come on, come on, come on. All the way up. All the way up. Lock it. Lock, 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 lock. Okay. Just a few seconds. Okay, you're gonna unlock. I want you to kill the horse. Kill it. Don't say I'm gonna kill it. Kill it. This is good. Down. Nice. Down. Squeeze. Squeeze. Up. Two more, two more, two more, two more. Same. Up. Up. Two more, two more, two more. Up. We good. We good. Look. He's waiting for more. One more, two more. I want to take a moment. You see the majority of my... Hold on. I want to take a moment and point out if you see the majority of my quad work here today was on this machine. I said it before and I'm going to claim this publicly for Walt to hear me. Every gym in the universe should have at least one or two. This is the first time you train on this one? Yeah. One last day. Yeah. This is completely different. The feel you get... Okay. He even got a little injured. You have a knee problem. You have a lower back problem. You have whatever problem. Here is... It takes it out. You know, the design of this machine takes out of the knees, lower back, anything. You can really put on the quads. So I say, all the ladies, you can... It looks like Milos has a contract. The one leg, glute thing. You can do the quads. You can raise the heels. You can put the heels down. Push from the heels. You know, anything. But this machine, I promise you, every gym should have it. Maurier. No, Maurier, look at your face. I'm okay, I'm starting. Okay. What is that? What are you going to do? He asked me if he can go to the bathroom. I said, no. No, I'm going to study. Do you promise? Yes. Here's the deal. This is the last act we're going to do, okay? Really? Yeah, yeah, yeah. Almost. The last two of these. I'm going to have one more. Just like. Spinal touch. Stay on it. That one. Yeah. Hey. Back. Back. Back, 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 back. Good. Now, the things like this are, the feet of Johan are from another level. They're from another world. I'm going to do it from one to ten. Squeeze one. Squeeze three. One, two, three. Okay, squeeze harder. One, two, three, four. I want to see this. This is. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five, six. Yeah? Enjoy this one. Come on. Up. One, two, three, four, five, six. One, two, three, four, five, six, seven. Come on, anyone. Up. Two, hold. Four, five, six, seven, eight. Yeah, yeah, yeah. It's not burning. It's not burning. Up, 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 up. Come on. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, six, seven, eight, nine. Okay? I'm going to count when you're all the way up. Come on. Not yet. Up, 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 up. A little higher. Come on. A little higher. Come on. All the way up. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Okay, I left you up. Come on. Okay, hold it there. You can't leave it. Okay? Hold. One, two. Dios. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Yep. That's it? That's it? That's it. Let's go. Las mejores piernas de España, no sé, pero de los mejores cuadrices de España, seguro. Uh-huh. Two. You see? She's getting out of the clouds running to the glutes. No, no, no. Go back. Go back. Go back. Eight. Down. Nine. Nine. Esa es mi duda, tío. ¿Cuánto descansará luego después de este entreno? ¿Cuánto pasará hasta que haga otro entreno de cuadriceps, tío? Porque yo directamente tendría que ir a la UCI. No, no. Directamente yo no hago ese entreno, es imposible. Va, Joan. Now you know. Now you know. Two. Three. Four. Five. I'll slow down so you can bounce. Six. Seven. Five. 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 ya ya no debe de sentir nada que esto no puede ser sano aunque lleve una farmacia encima víctor hermano que esto es durísimo es que me flipa ver un entrenamiento así pero que esto es una ira de olla a ver joan se siente de puta madre a ver joan lo que está es intentando lucirse delante de una leyenda no me jodas y si se tira un bombeos extraordinario por supuesto si eso es lo que peor david que tiene la molestia quedó en la calle un poco más 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 ok ok cada dos enzo stop 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 no no same up same up ok ok no queremos pasos 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 bien bien gustos 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 yo creo que está inventando está queriendo como venga te voy a aniquilar y ya no sé ni como el milos este tío Bien. Están bien. Vengan para la vuelta. Vengan para toda la pieza. Revolta. Reduce. Están rápidos. Paz. Taz. 1. ¿Vale? 2. Paz. 3. Paz. Taz. De nada más bajos. Paz. El, 8. No, lock it up again. All the way up, up, up! Stay there, stay there! Okay, your job is to create a pain. Create a pain. Opinibide, opinibide! Y him, him? ¿No? Tengo a pæra. Tengo a pæra? Tengo pæra. ¡Vamos! ¿Ros es dolor? Sí. ¿Los? ¡Vamos! Ok? No se haga elante. Pára con la pite. ¡No quiero pate en la pizca, pate en el cerebro! Ok. Unlock! Unlock, unlock. No me gusta. No me gusta. Muy lento, muy lento. Lo que quiere. No me gusta. Tú puedes hacerlo mejor. ¡Hang! En mi los tiene que estar reventado ya. ¡Nada de Spotted! ¡Vamos! 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 Bueno, Un poco más, un poco más. Right there, right there, right there, right there, right there. No vent press. That's it. Good. Second gear. Put in reverse. Tenemos la capacidad de cambiar de dolor, de desplazamiento, de lucho, de poder. ¿Caballo muerto? Sí. ¿Caballo muerto? Exacto. Caballo muerto. ¿Un caballo? ¿Ahorso? ¿Es a...? ¿Ahorso? 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 No tiene cuento. I love what you did. I love your training. Okay? But you're still not a dead horse. You can talk clearly. If I really killed you, you could not make a sentence. Right? Yeah. Hey, hey. Uh, Juan. First time Dave trained in Colosseum Gym. Yeah, I always say the story. I mean, he was like here. He took the white towel and we don't give up. I haven't taught one. He's not there yet, right? He's not there yet. It's not fine. I need a towel. Did you say a lot? Yeah? Did you finish? Yeah. Look at the legs, you know. Good. 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 ...the strings that has here. Good. 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 Las piernas esas no tienen sentido, tío. Tío, la espalda se ve más densa que de costumbre, ¿verdad? Madre mía de mi vida, tío. La mejora que ha pegado, tío, el cabronazo este, tío. Madre mía de los cuádrices, tío, son gigantes, ¿eh? Sí, está rocoso el perro. ¿Está bien? Ya, 90% perfect. 90%, no es perfect. 90%, no es 100%, todo, todo. I'm going to run, he goes, yeah, he's looking. And all time. What the f*** in that team? It's like neon. No, 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 no. Hey, I don't remember telling you you can lay down. You said you needed permission. Hey, you kill me today, f***. F***. No, I think, probably, I can't walk normally this week. No creo, no, Milos. Milos acaba de decir que esperemos que mañana, que dentro de dos días no tenga el sangrado, ¿vale? Que es el hematoma que sale cuando te partes algo, ¿no? Esperemos que no. A little pain there, but still, no problem, no problem. One week for next, what, what day, no problem. I'm here in seven days, we can train with seven plates, no problem. So when you ask, you know, this was more intense than the last one, okay? The last one, yeah, it's different. The last one, I pushed you and I built your mental strength. Now your mental strength is great. But listen, I watched a little bit. You're still too alive. I don't want your legs to be alive, right? Okay, you cannot move. I think we could do a little bit more for legs still. You know, you just needed to say, okay, I want pain. I want to empty the battery. I want to fail. So you're looking for failure. I'm there to just help a little bit. But I was helping a little bit too much in some reps. Pero ¿cómo nos va a ayudar, cabrón? ¿Cómo nos va a ayudar? Pero si es un asesinato lo que le has hecho. Contando anécdota de Pureta. Vaya locura lo que hace, eh. Vaya locurón, tío. De verdad lo digo.